Muchachos, ¿cómo vamos? Espero que estén súper súper bien. Oigan muchachos, es la primera vez que los traigo a conocer cómo es un centro comercial aquí en Corea del Sur, que les adelanto un poco, son algo diferente a lo que solemos conocer en los centros comerciales de nuestros países. Justo en este momento estoy al lado del famoso Lotte Mall, uno de los más grandes aquí en Corea del Sur, que está ubicado aquí a este lado oeste de Seúl, ubicado en la estación Jamshill. Este video no lo va a hacer solo, ya les voy a presentar a una personita que ustedes conocen muy bien, que me va a acompañar a hacer este video, pues la vamos a pasar genial y vamos a mostrarles un montón de cosas que hay allá adentro. ¡Hola Juan! ¡Hola Jex! Me acuerdo de que la mía se me dañó. ¡Ay! ¿Cómo estás? Toma tu regalo. Se me olvidó, dártelo en la pedota que tuvimos, se me fue el pelo literal. ¡Ay qué linda, muchas gracias! Sí, eso vi. ¡Ay qué linda Jex! Es un vino dulce, pensé en regalarte un Macordi que es su favorito. No, pero me gusta el vino, ¡qué rico! ¡Ay qué delicia! Es muy tradicional, es vino coreano. ¡Ay qué rico! Me lo voy a llevar para Colombia. Sí, ¿qué haces por aquí? A ver, cuéntame. Pues nada, estaba por aquí dando la vuelta, por aquí. ¿Qué tal si entramos al centro comercial? Sí, hace mucho calor. Sí, demasiado. Vamos para allá y te enseño un poquito aquí porque aquí precisamente trabaja Jean. ¡Ah sí! Bueno y vine con Jex porque ella es experta en comprar cosas, en gastar plata, en despilfarrar dinero. Con razón ya me quedé sin nada. ¿Qué pasó? Lo que vamos a hacer en ese momento es conocer un poquito de este centro comercial que se llama Lotte Mall. Ajá, sí, ¿por qué es famoso? A ver, por la marca Lotte, por Lotte World, por Lotte Tower. El Tower que es el edificio más alto de Corea. Exacto. Ajá. Bueno, ¿qué les podemos mostrar de ese centro comercial? Es muy moderno. Muy moderno, tiene marcas internacionales, te encuentras desde H&M, SANA, las marcas que ustedes conocen están todos aquí. Bueno, y aquí estoy con la señora Jex, la Ayuma. ¿Cómo va esa vida de casada Jex? Bien, pues recién te llegamos de nuestra luna de miel. Ajá. Vengo de un brazo quemadita. ¿Por qué? No sé si se vea la diferencia. ¡Ay, mira aquí! Sí, mira aquí. Y aquí medio... Ya estás de mi color. Ajá. De este lado no me tapó bien Jean. Ajá. Se tapó más él. Ajá. 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 Miren las niñas haciendo fila en la tienda de Chanel. Ellas sí son marineras. Ellas sí. Ellas sí. Ajá. Seguro solo vienen a vitrinear, a ver nada más. Yo hago mucho eso. Ajá. 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 Y aquí en este centro comercial está el lote cinema. Chicos, y hay mucha tecnología. Por ejemplo, cuando ustedes van a entrar, hay un... Unas... Unos... Cuesticos. Ajá. Que se llama Smart Order. Y ustedes pueden hacer absolutamente todo. Yo me imagino que comprar las boletas, comprar también la comida, creo. No sé cómo esté el sistema en Colombia o en México, ya ni me acuerdo. Pues nosotros tenemos, no tan modernas, pero tenemos también como pantalitas para nosotros mismos comprarlas las entradas. Vamos a ver qué tienen de comida. Vamos a ver qué tienen de comida. Yo me impresioné cuando llegué por primera vez a un cine coreano, porque las palomitas, ¿cómo le dicen ahí? Crispetas. Crispetas. Ajá. No llevan salsa. No. Y yo, o sea, pensaba buscar una zona en donde estaban las salsas y no las encontré y dije, ¡Ah! Estoy en Corea. ¿No tienen alcohol? A ver. Jajajaja. Luego, luego. Sabe bien peda de allá del cine. Snacks. Ah, pero algo bueno también de los cines aquí, es que tú puedes entrar con cualquier comida de afuera. Sí. Ah, sí. ¿En serio? Hasta puedo llegar yo con mi soju. Mírala. ¿Has entrado con soju al cine? ¿Tú vienes a ver película u otras cosas? Jajajaja. Sí. Están bien lujosos los restaurantes acá, los cafés. Yo creo que más que todo eso allá es como para ordenar comida, ¿cierto? Más que todo. Y aquí sí puedes comprar tus entradas. Ajá. Están inglés. A ver, digamos que vamos a ver este. Un adulto. Dos asientos. El costo de un adulto. Ahí Solita. Ahí Solita tomando soju. Jajajaja. Jajajaja. Oye. ¿Taco pay? ¡Ah! ¡Catorce mil! ¡Catorce mil! ¡Está caro! ¡Es caro! ¡Wow! ¡Está caro! Como 12 dólares más o menos. ¡Sí! ¡Está caro, está caro! Ahora vamos a ir hacia el lado que es como más luxury, es como más costoso, las tiendas y de hecho Jax me dice que los baños también están así súper... ¡Uy! Tienes que ir a ver los baños, usando aquí como un bañón. Tienes que ir a echarte una orinadita ya. Dejar ahí tu rastro. Acabo de pasar por una tienda que se llama Alex. Yo no les voy a mostrar porque la señora está ahí para una etiqueta que decía 850 mil won, que son 800 dólares, una... una bolsita ahí colorida. Te queda mucho, Juan. ¿Qué es eso tan costoso? ¡Wow! Oigan, una sola camiseta, yo no sé mucho de marcas, una sola camiseta 145 mil won. Solo porque tiene un corazón, es una marca japonesa y de hecho compro unas trayeras de esas porque... No, yo sí compro las baráticas de Sara. Es que yo soy muy normal cuando voy a comprar la ropa. Tú lo has visto y yo me he visto muy simple, muy... de un solo color, negro, gris, blanco y ya. Muy coreano en ese aspecto. Tienes toda la razón, yo casi no me he visto de colores. ¿Colores? No. Bueno, aquí muestran que el piso 8 es el Dutifree Luxury Boutique. El piso 6 al que vamos es el Premium. Vamos a ver qué encontramos por allá, estas son como las marcas que hay allá. Muchas no las conozco, imagino que son marcas coreanas o también internacionales. Pero como yo no soy el ricachón acá, sino que es Jack, ya debe conocer más. Ya me hagan con esto de Liner por la botita, por los ríos. Jajajaja. Me voy a llevar al baño, al baño bonito. Me voy a dejar mi rostro y ya vení. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Bueno, miran, dispensadores de agüita. ¿No tiene sed? Sí, un poquito. Sí. A ver. Agüita caliente o agüita fría. hay muchos dispensadores en Colombia en los centros comerciales, pero esto del agua caliente es un guay en invierno tal vez en invierno, sí gracias en papelito lo tienes que tomar rápido porque se deshace salud 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 otra cosa diferente que se ve aquí en los centros comerciales en Corea es que hay un service desk un puesto de información exclusivo para extranjeros, me imagino que allá deben hablar también inglés español también sí, también uy, no, hablando de eso me acordé de cuando estaba en Japón nadie habla inglés, nadie no, no es imposible wow, a diferencia de acá los jóvenes sí les hablan inglés muchas personas pero has estado en Japón, ¿no? sí, pero me mantuve todos los días aquí ahora, viendo muñecos no hice nada más cuando estuve en Tokio ay, mira Jax me está contando que qué los letreros de películas hace muchos años antes en la época de nuestros padres tal vez salían así mira, las películas estadounidenses pero le ponían sus nombres coreanos bueno, otra cosa que les quiero mostrar y a diferencia en Colombia ya no sé en México como sea pero en Colombia no existen este tipo de máquinas donde tú vienes en los centros comerciales y cambias tu dinero ya sea tus dólares o tus o un coreano también a dólares no sé cómo te vas a ir y acá ustedes pueden ver que hay varios idiomas inglés, el chino japonés me parece súper bacano eso porque digamos en Colombia cuando vienes un domingo algunas casas de cambio están cerradas entonces no puedes hacerlo pero me parece muy chévere que haya este tipo de cosas para los extranjeros si tuviera dinero para comprar eso compraría uno que tuviera el dibujo de mi perro exacto sí, lo mandaría a hacer ajá pero, o sea este es el costo de ese cuadro entonces sí, no, no, no wow muy caro de hecho miren estos pequeñitos de acá estos así cuestan 500 mil 500 dólares esos tienen mucha plata o yo soy muy pobre o somos muy pobres mira el perrito ricachón ay qué sitio tan lindo miren mi bobeo Cami 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 significa negro tan creído tan creído mira nada ay no qué lindo hermoso vamos a mirar wow no, mejor dicho bueno si ustedes vienen al piso 6 del centro comercial van a pasar por este puente que es el puente que comunica el lote World Mall y van a poder tener esta super panorámica del lote Tauro tú ya has subido allá sí, ya he subido allá hay un restaurante y pues caro pero sí, a por ti eres re cachona yo ya no he subido tiene 120 pisos como todo centro comercial hay restaurantes hay de todo tipo hay restaurantes japoneses restaurantes coreanos restaurantes de marcas internacionales también les voy a mostrar un poquito Juan, a ver ahorita que estamos en la zona de comidas a ver creo que nunca supe cuál es tu comida favorita en serio después de tantos años pero es que te gustan muchas cosas pero así uno nada más mira que yo siempre le digo a mis amigos coreanos cuando les digo mi comida favorita y se ríen pero más así tú también te ríes Pionghejangkuk ¿así? tan coreano es muy coreano es cierto porque todo el mundo espera que uno diga como el kimbap el bibimbap pero no el Pionghejangkuk es mi comida favorita todos los días podías tomar esa sopa es muy rica eso es bueno para la cruda claro de hecho casi para el guayao bueno llegamos aquí a un restaurante y vamos a comer algo que hace rato no comimos comíamos mucho esto antes Juan ¿cómo es que se llama? chindang generalmente te traen los cubiertos aquí pero si no si no te lo dan los puedes encontrar debajo de tu mesa exacto el destapador para la cerveza para el alcohol para servilletas traen también estas tijeras para partir luego los espaguetis uy que rico que delicia y vamos a esperar al esposo de Diego ay si que raro vamos a esperar al esposo de Jin vamos a esperar a Jin porque se nos va a unir Jin trabaja por acá cerca entonces lo estamos esperando pero este es delicioso si uy que rico a ver deja haciendo a mi esposo va saluda salud hola saludos a Colombia en Latinoamérica ¿cómo es la comida? ¿bueno? ¿te gusta? ¿te gusta? me gusta me gusta ahí va a Jin con el español muy bien ahí va se entiende se entiende muy bien muy bien Jin chicos después de que terminamos todas las cositas que teníamos acá el pollo las papas traen ¿cómo se llama? durungji durungji que es como arroz quemado ajá super que rico que destrozano bien suspenso wow que rico Jin les está quitando el chile porque está bien picante uy que rico lo sumerges con el caldito y así todo el pito mmm me encanta comer con Jin porque a mí no me deja hacer nada ¿no? le desespera ¿en serio? no Jin muchas gracias su voz muy rico muy rico los invito Jin por eso te traje aquí Juan ay para no pagar está Jin hace muy bonita pareja los dos de verdad oiga es muy bonito lo que dijo ahorita Jin le pregunté que como le pareció el viaje a Japón y me dijo que bien porque lo más importante era no importaba el lugar sino con quién estaba ahhh a mí no me lo ha dicho o sea yo apenas lo estudié chao te preocupes te preocupes te preocupes te preocupes te preocupes te preocupes Juan ¿qué pasó? me cae muy bien Jin ¿sí? mucho muchísimo ay qué bueno se nota mucho que se quiere muy buena persona sí es bonito mucho 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 oigan algo también muy curioso de acá de los censos comerciales en Corea que no sabía Jex me acaba de decir es que hay escaleras eléctricas express express miren ese que vamos a tomar nos baja dos pisos de una dos casi tres Jex mira uno dos tres pisos te bajan ajá y ese que está a diferencia de las de allá sí es cada piso te bajan de a piso wow vamos a bajar del cinco al tres les queremos contar algo los coreanos después de comer ajá suelen tomar mucho café café ¿cierto? sí a los coreanos nos fascina el café pero demasiado creo que más que a los colombianos sí aquí hay muchas cafeterías es muy difícil ir a una cafetería y encontrar lugar para sentarse porque se atasca miren qué cómodo se ve por allá esto es así me gusta mucho este clima pero en agosto esto aquí es el infierno no vengan en agosto Jex ¿esto qué es? miren es como un carrito sí yo lo vi el otro día también se me hizo muy interesante es un robot que lo prendes y se pone a pelar todo el pasto ah ok wow super y bueno muchachos espero les haya gustado este video y bueno chicos recuerden que Jex tiene su canal síganla también por allá en su canal abajo están las redes sociales de ella síganos también en Instagram y no siento más muchísimas gracias por ver el video nos vamos a leer en la parte de abajo nos queremos mucho besos abrazos ¡Adiós! ¡Adiós!